Hola mi gente como están bienvenidos al segundo capítulo de la serie de Need for Speed Underground 2 y vamos a continuar con los eventos para seguir avanzando en la historia y que se nos vayan desbloqueando más opciones vamos al evento verde que tenemos aquí al lado que tenemos ya cerquita ahí lo vemos y vamos a cruzar a la izquierda frenas ok entramos al evento y es un sprint bueno un sprint es como una carrera normal pero sin vuelta nada más de punto a punto así que vamos allá y otra vez contra puras corolas vamos a ir agarrando el rebujo porque como nuestro carro está totalmente de serio no tenemos modificaciones de ningún tipo agarramos esta curva cerrada y ya estamos en la primera posición con apenas 15% de De recorrido Así que aceleramos Y si no la cagamos Y seguimos así hasta el final Ganamos fácil Giramos aquí a la izquierda Y ahora a la derecha No tan cerrado Bueno claro estamos empezando Apenas estamos empezando La historia Lógicamente va a ser fácil para que podamos recaudar dinero Y ya cuando Necesitamos modificaciones Es gastar todo el dinero para ver Si es que acaso Podemos Superar las pruebas que nos ponen Y bueno ya vamos A 50% de la prueba Muy fácil le saco bastante ventaja 4 segundos y medio Casi 5 segundos Cuidado con este Que fácil Otro giro a la derecha Giro a la izquierda Sección limpia Con el taxi Quedo con estos dos Podemos frenar bastante No hay problema Todavía le sacamos 5 minutos 5 segundos de ventaja Es muy buena ventaja Y ya falta poco Vamos por 85% Ok un próximo cruce a la derecha Y terminamos esta prueba Epa ¿Qué pasó ahí? Epa 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 Me descontrola Y ganamos esta prueba Ok estamos aquí en el circuito Nuevamente contra Puro Porola Espero no me rincones 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 Ta bien hecho Por sucio Y bueno nos ponemos de segundo Antes de la primera curva Vamos a ver si podemos alcanzar a eso Porque lo veo difícil Se equivoca Ok Tenemos una pequeña ventaja Y lo pasamos fácilmente Y bueno y el otro El otro que se volcó todo Está loco Está loco Frenamos durísimo Y seguimos Mira lo vamos a doblar Y todo Al que se Que se volvió Algo que voy de ese bus El primero Wow En que momento se nos escapo el primero Bueno vamos a Vamos a darle con todo Epa Ese taxi Le metemos a este Relojado Vamos a alcanzar al otro No me había dado cuenta Que íbamos de segundo Pena Pensábamos que ya nos habíamos Pasado primero Bueno vamos a Eso lo alcanzamos fácil Vamos la curva aquí Bastante rápido Frenazo Y seguimos Bien Muy bien Ok Ahí adelante Se ve al otro Coro al azul Vamos a Darle caza Ya estamos cerca 140 km por hora En la segunda Vuelta Ok Ahí está Lo pasamos Como un cohete 160 Ya más de 150 Se descontrola muchísimo Y girarse Complicaba bastante Levanto el pie Del acelerador Y aquí Un freno Su fuerte Si no nos estampamos Nos estampamos Igual Imagínate Y seguimos Seguimos Sin problema Parece que Si no ocurre nada Con un herrero ganamos Fácilmente Un giro a la derecha Con este atravesado Este taxi Sin problema Bien Le sacamos 3 segundos al segundo Valga la redundancia Curva Hacia la derecha Cerca de la pared Y seguimos Ok Última vuelta 1 minuto con 4 Vamos a mejorar Esa marca Quiero mejorar Esa marca Vamos Bien de velocidad Yo creo que Para el primer sector Vamos Perfectos 160 por hora 170 Vamos mejorando El sector Un frenazo Y salimos Acelerando Bien Creo que Podemos mejorar Esa marca De 1.4 Porque Hubo varios Fallos En la vuelta Anterior Así que Perfecto Por esa parte Giro a la derecha Y bien Ya le sacamos 7 segundos Al segundo Giro a la izquierda Giro a la derecha Y yo con este Creo que Nos cago La vuelta Creo que Nos cago La vuelta Pero igual Creo que Aún así La vamos a superar De todas formas Ganamos Esta prueba Quedamos primero Dime El tiempo De vuelta Dime Que Ah no Mija El tiempo De vuelta Que cagada Bueno Volvemos Al modo Exploración Vamos a ver Que Se nos Desbloquea Por ahora Nada Vamos a Donde esta el mapa Aquí No hay mapa Creo que si hay mapa Ok Si hay mapa Vamos a Activar el GPS Que nos llega ahí Si Y vamos a Terminar con De derrape Creo que Si Es de derrape Vamos a terminar Con esa prueba Y Ese sería El capítulo De hoy El segundo capítulo Y Bueno Me gustaría que dejaran en los comentarios Que tan seguido Quisieran ver esta serie Si un capítulo a la semana Dos capítulos a la semana Todo depende Siempre y cuando Alternándola Con la serie Del proyecto Del proyecto principal Del canal Del proyecto de restauración Del Mercedes 280 Y aquí tenemos Derrape Tengo que decir Que se me da Horrible Los derrapes En este juego Horrible Nunca aprendí Pero Bueno Vamos a intentar Ni modo Además Son las primeras pruebas No creo que sea tan difícil Y esto está tardando Bastante En cargar Así que voy a hacer Un pequeño corte Y ya vengo Ok Aquí estamos En el derrape Vamos a ver Que tal lo podemos hacer Primero de curva A la izquierda Hacemos nuestro derrape Bien Que lamentable Vamos de segundo Buen derrape Pero vamos lentísimo Vamos de primero Pero Muy lento Estamos muy lento Vamos a agarrar esta Un poquito así Excelente Vamos lento Vamos a olvidarnos Un poco el derrape Y vamos a podernos Más a ello Porque si no terminamos A tiempo Vamos a perder igual Entonces Mira Bueno Ganamos Fácil Ganamos derrapando Bien 13.000 puntos Mejor de lo que esperaba La verdad Ya sacamos Muchísimas ventanas Claro Como ya les dije Este Este va a ser El episodio De hoy Las primeras pruebas Son muy fáciles Como pueden notar Y bueno Espero que Les haya gustado El video Suscribanse Apoyen el canal Con un like Y Nos vemos En el próximo Adiós 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 Adiós